¿Tienes ganas de ser el mejor vendedor? ¿Tienes la técnica, el conocimiento, has estudiado el mercado, a tu cliente, te conoces el producto, conoces las técnicas de cierre de ventas y sin embargo no logras llegar al 100% de las metas que tienes cada mes? Bienvenidos al episodio número 8 de Ser para Vender y hoy estoy muy feliz porque tengo una excelente invitada que te va a explicar por qué así tú tengas las mejores habilidades, tengas la mejor experiencia, seas una persona que lleva muchos años en el mundo de las ventas, sigues sin tener el resultado. Y esto tiene que ver con el manejo que le estás dando a tus emociones, cómo está tu programación mental y para eso tengo una invitada y amiga muy especial llamada Paola Galvez y ella nos estará hablando de este tema, quien es experta en ello. Bienvenida, Pao, qué rico tenerte aquí. Hola, Andrew, ¿cómo estás? Qué rico, gracias por la invitación. Pao, ¿cómo es ese tema de, venga, si yo llevo tantos años entrenándome, tengo mucha experiencia como vendedor y yo sigo sin tener mis resultados? ¿Por qué? ¿Qué está pasando alrededor de nuestra vida? Andrew, porque primero hay que ser para poder vender y efectivamente podemos llenarnos la cabeza de mucho conocimiento, de muchas técnicas, de mucho aprendizaje e incluso de mucho hacer porque visitamos muchos clientes y tenemos muchas metas, pero finalmente quien habilita ese conocimiento eres tú y somos energía. ¿Tú estás de acuerdo que somos energía? Totalmente. De hecho, yo le digo mucho a las personas, si tú llegas donde un cliente y tu cliente está peleando, acaba de colgar una llamada, está súper mal y tú llegas todo, hola, ¿cómo estás? Te quiero vender. Ahí no va a haber una conexión y la venta va a ser muy complicada. Exactamente. De hecho, mira, Andrew, todos quiero que le vean esa linda sonrisa que en este momento Andrés tiene y eso es fruto de que su energía está alta y de que en este momento estás en una actitud de alegría y estás chévere. Todo tu cuerpo está secretando una cantidad cóctel químico de hormonas donde tu serotonina está arriba y ¿sabes eso para qué te sirve? Claro, para poder tener más ventas. Pero además para que los que estemos en esta sala y tú que nos estás o mirando o escuchando, vibremos en esa energía. ¿Sabes por qué? Porque las emociones son contagiosas. Y te voy a dar la clave por qué, porque yo llevo tres cierres de venta y bueno, eso está bien. ¡Bravo! ¡Muy bien! Entonces, te voy a hacer una pregunta Andrés, ¿vale? Porque la idea es que demos varios ejemplos para que todos nos podamos conectar con esto. Vamos a imaginarnos en este momento todos una pila, una batería, ¿listo? Esa batería tiene carga positiva y carga negativa, ¿listo? Pero, ¿qué pasaría si yo quitar alguna de las dos? Pues ya no me funcionaría. ¿Por qué? Porque no me está transmisiendo la energía, la estoy cortando. Porque debe ser equilibrio, efectivamente. Entonces, yo quiero contarte que nosotros somos energía, como te lo decía, y si la energía está alta o la energía está bajita, efectivamente creamos unos campos vibracionales. Cuando tú vas donde un cliente, no solamente basta con que vayas con esos conocimientos y con ese maletín de herramientas que te va a garantizar que él se conecte. Si, por ejemplo, tú te levantaste esta mañana, no cerraste las tres ventas que ya cerraste hoy, tu energía se baja, tu expresión, quiero que haz de cuenta que estás triste. Yo sé que es difícil porque estás por allá. Mira lo que está haciendo Andrés. Yo no le dije que hiciera. Él automáticamente bajó sus hombros, bajó su mirada, y nosotros inconscientemente a veces llegamos así de un cliente. Nos levantamos con el pie izquierdo, como ahorita hablamos un poquito de eso, como decimos, y llegamos y tratamos de decir, es que no, uno deja los problemas en la casa, eso no es tan cierto, llegamos donde el cliente y arrancamos a venderle. Pero no nos estamos dando cuenta que esa actitud de tristeza es mucho más que el cuerpo y es lo que empezamos a generarle al otro lado de esa persona. Entonces, ¿qué pasa? No hay conexión. Yo le puedo explicar las ventas muy bien, pero si le estoy transmitiendo una energía negativa, dañé la venta y ni siquiera me di cuenta por qué. Pau, hay algo que yo le digo mucho a las personas en los entrenamientos, y quiero que me des tu opinión. Y yo les pregunto, bueno, ¿qué son para ti las ventas? Y pues obviamente al Salomán le dicen, no, pues es un intercambio de un servicio, es cambiar un dinero por un producto, es servir, y estoy totalmente de acuerdo que eso es. Pero lo que yo les digo es, miren, para mí las ventas es una transferencia de energía y de emociones acerca del producto o del servicio que tú estás vendiendo. Entonces, quisiera entender desde la experiencia que tú tienes trabajando todos estos temas de neuroemoción, de toda la parte de descodificación de enfermedades, todos estos temas que son, hay veces como muy raros y como muy por allá de otro planeta. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tan de acuerdo estás con esto? Andrés, ser para vender. Nosotros tenemos pensamiento, emoción, acción. Y las acciones tienen unos resultados. Yo comparto contigo, yo en el mundo de las ventas llevo cerca de 20 años y cada que me hacen la misma pregunta que tú estás en este momento formulando, también digo lo mismo. Lo que más me apasiona de vender es esa transmisión de emociones, esa transmisión de energía. Hay una frase que a mí me encanta y de hecho, ¿tienes por ahí la bolsita de la plata? Que me la ofreces, les hago un ejemplo. Bueno, mientras logística por acá no la trae, Andrés, para poder vender, las cosas más importantes es que tengo... Eso, muy bien. Yo quiero decirles a todos los que nos están observando, los que nos están escuchando, los que nos escuchan que piensen en el signo pesos. ¿Listo? El signo pesos lo va a empezar a bordear. ¿Cuál es el éxito? Servicio, ¿listo? Bordé la S, incondicional, con propósito. Otra vez, servicio, incondicional, con propósito. Vamos a poner esta bolsita por acá para que nos motivemos más con el éxito. ¿Y qué significa esto? Que cuando la garantía, la certeza del éxito en las ventas y en la vida, es que yo dé lo mejor de mí. Mira lo diferente a cuando yo solamente voy a visitar a un cliente, tengo una venta muy importante que cerrar, que me vaya con un buen maletín de técnicas y de conocimiento. A cuando yo voy a visitar a ese cliente, voy con mi mejor versión. Eso es completamente diferente. Entonces, para hacer mi mejor versión, tengo que tener unos buenos hábitos de vida, que me suban la energía. Y eso, por ejemplo, ¿cómo lo logramos? Lo logramos haciendo ejercicio, metiéndonos en la cabeza cosas positivas, leyendo buenos libros, tratando de estar en armonía con el otro, tomando jugo verde, ¿listo? Comida saludable, en una actitud de amor. Toda esta suma nos va a subir la energía, pero eso no basta. Tú te has preguntado, por ejemplo, antes de hacer esa pregunta, cuando tú vas donde un cliente, y chequeas, tengo el maletín, las herramientas, hasta el material promocional, te has preguntado, ¿qué intención tengo al conversar con esa persona? Es uno de los temas que anteriormente no lo hacía, y es algo que yo le comparto mucho también a las personas, y es, a ver, ¿qué estoy esperando yo de ese cliente? ¿Cuál es mi propósito en esta visita? ¿Qué me sentiría yo muy feliz si lo logro? Y eso es algo que es una pregunta tan bonita y tan vital que es, venga, yo voy con este cliente, pero si yo voy, y volviéndolo del signo de pesos que tú hablabas ahorita, si yo le pongo un signo de pesos en la frente a mi cliente, y yo me levanto todas las mañanas simplemente pensando, ¿a cuántas personas les voy a vender? Esa es la intención que tú vas a transmitir, y de cierta manera, yo no sé cómo le digas tú, pero uno va a mostrar como ese hambre, como esa ansiedad, es muy diferente que tú te levantes y digas, ¿a cuántas personas voy a servir hoy? ¿A cuántas personas puedo ayudarles con mi producto o servicio? Porque, no sé, ¿qué piensas tú, que yo también les digo siempre, nosotros como vendedores, y a mí me encanta decir esa palabra, porque soy orgulloso de la profesión, hay muchos que dicen, ay, no me digas eso, soy ejecutivo de ventas, no, todos somos vendedores, y así sea para tú conseguir un trabajo, pareja, para lo que sea, no somos vendedores, estamos vendiendo todo el tiempo, entonces, lo que yo les digo siempre a ellos es, venga, usted con su producto o con su servicio, le puede cambiar la vida a una persona, o le puede cambiar los resultados a una empresa, y por eso, es su responsabilidad que aprenda a vender su producto. Completamente de acuerdo Andrés, y la verdad, la invitación que les hacemos hoy, es que vuelvan un hábito, antes de entrar donde ese cliente, o donde esos clientes, es qué intención, qué propósito llevo, y desde dónde tengo esa intención, ese desde dónde es, lo estoy haciendo desde el servicio incondicional, con propósito, y eso significa, lo estoy haciendo desde el amor, como lo decía, desde las ganas de servir, desde las ganas de escuchar, desde las ganas de crear realmente mi producto impacte, con la filosofía que el producto tiene, o tal vez en ese momento, lo estoy haciendo desde la angustia y la ansiedad, de que no voy a cumplir la cuota de ventas, de que si ese cliente hoy me dice que no, no cumplo la cuota, y factiblemente me van a despedir, y me van a echar de mi trabajo, uno casi nunca se hace esa pregunta, el mundo es un espejo Andrés, ¿tú qué opinas de eso? Totalmente, yo creo que se le devuelve a uno muchas de las cosas, Andrés, exactamente, es que el mundo está en espejo, que si yo doy amor, la vida me devuelve amor, si yo entro con confianza, la vida me devuelve confianza, es una ley matemática, el universo además está lleno de leyes matemáticas, si yo entro con ansiedad, no esperemos que la vida nos devuelva seguridad. Y muchas personas por el contrario, están esperando amor, pero nunca están dispuestos a darlo. O servicio Andrés, eso es súper importante, miren, por eso ese ejercicio, ojalá grafiquen todos los días en su mente, además porque la prosperidad, así como si yo emito amor, voy a recibir amor, pues realmente para poder ser una persona próspera, una persona rica, también en dinero, en relaciones, pues me lo tengo que creer, y es lo que le tengo que mandar al universo. Entonces siempre, 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 siempre la invitación que hoy te hago, es que en ese maletín de conocimientos, y todas esas cosas que Andrés nos ha venido enseñando, las técnicas, y cómo cerrar, y cómo ser el mejor vendedor del mundo, a partir de hoy, incorporemos, esa S de servicio incondicional, con propósito, y nos preguntemos además, cuál es la intención que tengo al entrar a esa venta, y desde dónde la estoy haciendo. Y tal vez aparezca una pregunta, en ti, y en quienes nos escuchan, y nos ven, y es, ok, listo, yo ya estoy en el ascensor, y acabo de reconocer, que con la emoción que voy, es con la rabia, ¿qué hago? Y ese negocio es muy importante, ¿eso te ha pasado? Totalmente, y de hecho, antes no lo hacía tan consciente, porque, ¿qué pasa? Mira, incluso con algún cliente, alguna vez llegué, él había tirado el teléfono, estaba súper molesto, y yo pues, ay no, pues yo vengo a venderle, entonces me pidió, es así, me dio la cita, yo vengo a venderle, y después, me di cuenta, que cada vez que me veía, me decía, ay, ahí llegó ese vendedor otra vez, qué joda este tipo, qué pereza, entonces, cuando tú llegas con esa emoción, es como que, el cliente, está asociando, incluso, bueno, no sé si de pronto, pues eso es más preguntártelo, si yo voy como vendedor con esa rabia, pero por ejemplo, cuando el cliente, como ese cliente tenía esa rabia, él asoció esa emoción, con mi producto, exactamente, entonces cada vez que me veía, a mí decía, uy, ahí llegó este señor, y ahí es donde, pues me meto ahí un poquito, en la parte de la importancia, de que tú pienses siempre en servir, porque, ya digamos, las siguientes reuniones, cuando entendí eso, y pues cuando empecé a estudiar, todos estos temas, yo ya llegaba, y si la persona estaba molesta, yo le decía, no, venga, yo vengo otro día, no, no te preocupes, venga, ya está acá, entonces, ¿en qué me enfocaba yo? Primero, nivelar su energía, y le decía, venga señor, y puedo saber de pronto, cómo le puedo ayudar, ¿qué pasó? No, no te preocupes, ahí con un tipo ahí, más aburridor, y qué le pasó con él, no, pues imagínate que me hizo esto, y esto, y ahí empecé yo, pues obviamente tengo las herramientas, para hacerlo, y empecé a preguntarle, venga, y usted no ha pensado hacer esto, bueno Andrés, yo no había pensado en eso, y de pronto, si hicieras esto, y esto, y esto, me quedé dos horas, en una de las citas, me quedé casi dos horas, con ese cliente, ayudándole a resolver su problema, y en ese momento, a la final, ya cuando vi que tenía una sonrisa en su cara, le dije, mire, ¿sabe una cosa? Yo vengo la otra semana, y hablamos del producto mío, no se preocupe, resuelve primero su situación, cuando vuelvo a la semana siguiente, lo primero que hace es abrazarme, Andrés, qué mal hermano, oiga, usted no sabe lo que me ayudó con eso que hablamos, entonces, inmediatamente, ¿qué hice? Dice que mi producto, estuviera asociado, a ese sentimiento de solución, a esa emoción, de que todo muy bien. Perfecto, Andrés, pero mira, lo diferente, y te garantizo que la herramienta que llevabas en el maletín, y ya en el maletín, yo le digo, es el corazón, es con qué intención voy, desde dónde lo voy a hacer, yo voy a servir, yo no voy a vender, y de hecho la propuesta, ser para vender, mira que es una frase demasiado bonita, ¿listo? No inician con el vender, sino es, yo doy lo que soy, eso es bien importante, entonces, ¿eso qué implica? ¿tú por qué permitiste esa conexión con el cliente, y efectivamente le volteaste la experiencia? Porque estabas viendo a ese cliente como un ser humano. Y viene otro principio maravilloso, es que para servir, tengo que saber ponerme los zapatos del otro, ¿sí? Y eso pues en la universidad y en el colegio, no lo han dicho, pero a mí hay una frase que hoy me conecta mucho, y es, la mejor forma de yo colocarme en tus zapatos, es pensar, no juzgar, no criticar, ¿cierto? Pero mira, este cliente, ¿cómo me recibe? O sea, casi que no me da la cita, y me recibe bravo, y me despachó en 10 minutos, ¿qué estamos diciendo ahí? Juzgando y criticando. Pero mira, la empatía, yo hoy la traduzco es, ¿sabes qué? Yo en tu lugar, estaría haciendo lo mismo. Miren qué diferente, ¿cierto? Si yo estuviera en tu posición, y me estuviera pasando ese problema con la mercancía, estaría igual o más bravo que tú. Si yo soy capaz de conectarme desde allí, lo sumo efectivamente a con qué emoción estoy llegando, qué intención tengo al hacer la visita, más todas las técnicas de ventas, el conocimiento, yo te garantizo que la venta es un 100% segura. Puede que no ese día. Y entonces ahí entramos a jugar con la ansiedad, y con el miedo, y con la angustia. Pero yo te garantizo que si de verdad estás trabajando esto, como te pasó a ti, en la próxima cita, te garantizo que incluso vas a vender muchísimo más que lo que hubieses hecho en eso. Pero te hacía una pregunta ahorita y es, ¿y qué pasa si yo abro las puertas del ascensor y detecto que yo voy con rabia? Vamos a colocar un ejemplo más de la vida real. Estoy subiendo el ascensor donde ese cliente y me llama mi jefe y me da un regaño porque la cuota de ventas de la semana pasada no se cumplió. Y estoy a cinco minutos de estar con el cliente. Y la emoción que a mí me dio fue de rabia, ni siquiera de miedo, sino de rabia por mirar a este señor, ¿qué le pasa? ¿Qué hay que hacer? Porque esa es la pregunta que te puedes estar haciendo allá. Cuando empiezas a tomar conciencia y dices, voy con la emoción de la rabia, y yo te invito a que en este momentito cierres los ojos y pienses, ¿qué siento cuando tengo rabia? ¿En qué parte del cuerpo lo siento? Te invito Andrés a que cierres un momentito los ojos y que me digas, que pienses en un momento que tengas mucha rabia, que me digas en qué parte de tu cuerpo lo sientes y a ustedes también los desafío a que estén haciendo lo mismo. Como el estómago. ¿En qué parte del estómago? Como aquí, en esta partecita. Y así, los que no lo pueden ver, lo que está haciendo es un círculo. Muy bien, efectivamente, lo que está haciendo Andrés y tal vez lo que tú sentiste allá, es muy probable que sentiste como un vacío. Ya puedes abrir los ojos, Andrés. Eso es muy juicioso. Yo soy muy juicioso como paciente. Eso estoy viendo. Muchos me muestran que tienen como un vacío, que tienen como unas mariposas, pero como malucas. Ayer conversaba con alguien y me decía, no, lo que siento es una llenura. Esa ya estaba a punto de explotar. Cada emoción nos refleja una sensación distinta en el cuerpo. ¿Por qué quiero ir conectándolo con esto? Porque en este despertar de conciencia que vamos a empezar a hacer de con qué intención y con qué emoción estoy sumando a mi kit y a mi herramienta de ventas, vamos a meterle otro ingrediente y es cómo lo empiezas a sentir en tu cuerpo. El cuerpo es perfecto y es nuestro mayor aliado porque resulta que todos nuestros pensamientos, nuestras emociones se reflejan en el cuerpo. Entonces, cuando sentimos esas mariposas, ese, como esa revoltura. En el caso de Andrés, además, ya cuando me muestra como ese círculo, es una revoltura. Como que yo no sé cómo digerir esto. Ya él ya puede percibir, tengo rabia, tengo molestia y no sé cómo digerir esto. El símbolo que él me mostró es no sé cómo manejar esto. Entonces, yo te voy a invitar a que tomes tres respiraciones. No va a pasar nada afuera que no esté adentro. ¿Listo? En esas tres respiraciones vas a tener tiempo de ok, quiero empatizar con el cliente que voy a atender y te vas a cerrar los ojos un momentico. Si es preciso, pide el baño prestado. No sé, ingéniate algo para que puedas estar uno o dos minuticos conectados contigo mismo. Y vas a decir lo siguiente. Vas a recordar ese signo pesos que te mostré. Servicio incondicional con propósito. La rabia, cada emoción es bien importante que sepamos que es perfecta y maravillosa. La rabia se hizo para algo, ya vamos a hablar de eso. Y vas a decir, ¿cómo puedo ver esto? Hay otra forma de ver esto. ¿Qué intención tengo? Yo tengo una intención de servir. Entonces, ese cliente no tiene nada que ver con la rabia que me acaba de dar. Seguramente mi jefe. Entonces, miren, ¿dónde empieza el juego? Luego, mi jefe tiene una emoción de molestia, de me llamó y me regañó. Me está dando un regalo que yo veré si acepto o no. ¿Listo? Y empatizo con ese jefe y digo, probablemente si yo estuviera en su lugar, hubiera hecho lo mismo. Más tarde, soluciono lo que tenga que solucionar con él. Tomo otra respiración. Tengo una intención de servirle a Alejandro, por ejemplo. Voy con una intención de amor, de escucharlo, y yo te garantizo que el proceso va a ser distinto, que te vas a sentir distinto. Pau, qué maravilloso eso que nos compartes. Y pues no sé tú que nos estás viendo, escuchando, habías pensado alguna vez en eso, de todo lo que implica una venta, porque no sé, ¿te ha pasado que dicen por ahí, oiga, no tiene un trabajito, dice, vendedor? Oiga, ¿no tiene por ahí alguna cosita, dice, con este que haces a las ventas? Y no entienden todo lo que implica, porque es que finalmente el vendedor es el que está en un momento de verdad con el cliente. ¿Cierto? El que está llevando el ingreso y el dinero a la compañía, que es el primer, la primer rengloncito que está en un estado de pérdidas y ganancias. Es las ventas. Y si no hay ventas, no hay nada. Entonces, si no están preparadas esas personas, si están llenas de emociones, si hay una cantidad de cosas en su interior, pues eso es lo que ellos van a ir a reflejar con sus clientes. Andrés, las ventas es el alma del negocio. ¿Listo? Y efectivamente es triste cuando uno escucha, ah, las ventas es como el escampadero. ¿Listo? Y es más que triste. Yo quiero que te sientas muy orgulloso de ser vendedor. Porque ser vendedor, de hecho, le repito, yo tengo, estoy en el mundo de las ventas hace más de 20, 25 años y lo adoro porque es un mundo que me reta permanentemente. Porque es que si lo ves bien, nos estamos vendiendo permanentemente. A uno mismo, ¿listo? Uno es el primero que establece cuando se mira al espejo en cómo amaneció hoy con tu jefe, con tu esposa, con tu hija, con tus amigos, con tus colegas, con tus clientes. Las ventas finalmente es la elección que yo tomo de quién soy y cómo doy lo mejor de mí. Y por eso es tan importante que te decidas a llenar ese equipaje y ese kit de herramientas de trabajarte a ti, de quién eres, de explorarte, de entender para qué sirve la rabia. Demos un ejemplo chiquito porque sé que nos está acabando el tiempo y lo dejamos para el próximo. Pero la rabia, por ejemplo, yo te hacía una pregunta ahorita de si tú a la pila le quitarías alguno de los polos negativos o positivos. Hay gente que me contesta, yo le quito el negativo. Error. La vida necesita de las dos cosas. De hecho, yo te quiero contar que las emociones que a veces llamamos negativas son absolutamente necesarias. ¿Sabes la rabia para qué te sirve? Para de pronto ver con las mis falencias. La rabia te sirve para poner límites. Por ejemplo, cuando le dije la tristeza, por ejemplo, es una de las emociones más lindas. Cuando yo le dije a Andrés ahora que se pusiera triste, si lo observamos, apuérdense que el que siempre vivía así, y se me bajó así, su rostro se bajó. La tristeza nos invita a la reflexión, a ir adentro mío a ver qué es lo que está pasando. El desagrado, por ejemplo, ¿para qué nos sirve? Para saber qué me gusta y qué no. Para elegir, exactamente. Nos sirve para elegir. El miedo. Para conocer mis límites también. Para protegerme. Para saber que yo no puedo ir al hueco, por ejemplo, a las 12 de la noche, porque es muy probable que me va a pasar efectivamente algo. Quiero dejarte unos tips, porque vamos a seguir conversando en próximos videos de esto. La felicidad está al alcance de tu mano. Es como suena de bonito, ¿no? Ese teto bonito. Es una decisión. Es una elección y es una decisión, efectivamente. Y quiero decirte por qué es que hago esto de que está al alcance de tu mano. Primero, tú, para que tú de verdad tengas el gobierno y el control de ti mismo, porque es de lo único que podemos tener gobierno y control, lo tienes en tu mano. Primero, inteligencia biológica. Aprender a leer tu cuerpo. Cuando a mí me duele una uñita, eso tiene una explicación y no es solamente que me pegué. Hasta el accidente tiene una explicación por acá de nuestros pensamientos. La inteligencia relacional. ¿Cómo me relaciono? Conmigo y contigo. La inteligencia financiera, que es ese servicio incondicional, con propósito, que habla de mi capacidad de servir y cómo doy lo mejor de mí. La inteligencia emocional, parte de la que estamos hablando. Y esta que me encanta, que miren que esta mira para acá, mira para las que no nos están viendo, es el dedito. ¿Cómo llamaste dedito? Siempre se me olvida. El pulgar. Que mira hacia adentro, que me invita a revisar qué es lo que tengo que cambiar. Para que también nos llevemos unos tipsitos de esta charla, porque, mira, muchas personas dicen, no, o tú lo hablabas ahorita, que si tú estás con rabia o si llegas donde un cliente y estás triste, pero definitivamente hay personas que ese es su estado natural. Hay personas que viven con rabia, viven con tristeza, odian el mundo por cualquier cosa, etcétera. Y muchas veces dicen, no, es que me levanté con el pie izquierdo, que hablábamos ahorita. Y yo les digo muchas veces, no, es que se han levantado con el pie izquierdo. Pero finalmente tú eres quien provoca tu suerte y lo que pasa en tu vida y cómo controla sus emociones y los pensamientos. ¿Cuáles pueden ser algunas cositas claves, Pau, de cómo pueden salir esas personas del estado? Yo sé que es algo, pues, que les va a tomar tiempo y que no es algo como que, ay, si voy a hacer esta meditación y ya no. ¿Qué cosas podrías tú de pronto recomendarles que puedan empezar a hacer aparte de crecer como personas, de ayudarse, de buscar este tipo de espacios, ya sea entrenamientos nuestros? Ahora bien un entrenamiento muy bonito que llama Transforma tu destino, que vas a estar participando ahí donde, sí, digamos que uno diría, ah, pero es que eso ¿qué tiene que ver con las ventas? Muchísimo, porque es que es el 80% que si tú no estás bien, como decía ahora, si tú no estás desde el ser para que puedas vender, pues no va a pagar nada. Entonces es un entrenamiento muy bonito que hacemos y de hecho les voy a dejar aquí la información abajo de este video, de este podcast, donde vas a poder ir y conocer de este taller. Lo hacemos cada cierto periodo en la ciudad de Medellín y también que estés pendiente de todos los eventos que estamos haciendo. Pero, ¿cuáles son esos tips? Andrés, esa pregunta es lindísima. Lo primero es que te vuelvas consciente, pero ¿sabes cuál es la buena noticia? Yo te garantizo que si tú estás viendo este video y te has quedado todo el video, es porque tienes ganas de cambiar, es porque estás sintiendo por allá que tus resultados pueden ser mejores, que no estás siendo el mejor vendedor o tienes la inquietud de cómo puedo ser más feliz, cómo puedo prestar un mejor servicio. Si estás viendo este video, ya tenemos el primer punto y es cómo gano conciencia. Lo segundo es que vamos a dejar como tres ejercicios muy chiquitos y es cuando tú sientas como molestia en tu cuerpo, trata de decir me dolió la cabeza, sentí como mariposas en el estómago, me dolió un pie, me dolió una rodilla, trata en este momento de hacer una pausa y decir qué es lo que me está doliendo y velo anotando que te vamos a ir dando guías de qué es lo que pasa allí. Lo tercero es que yo tengo muchas manillas en la mano y eso no solamente es porque sea chic o se vea bonito, sino que te invito a algo. Cuando estés en una situación que tú digas no me estoy sintiendo bien o hablé con una persona o salí de un cliente y no logré lo que quería, hagas un alto y digas alto, habrá otra manera de hacerlo mejor y te cambies la manilla. Esto es solamente el hecho de cambiarte la manilla de mano al cerebro, ya lo estás desestructurando y estás diciendo venga yo analizo y yo evalúo si hay otra forma de hacerlo mejor. respirar Andrés, respirar es uno de los ejercicios que a veces no valoramos y finalmente quédate pues un momentico sin respirar, no puedes, te mueres, necesitamos el oxígeno. Entonces, si no puedes hacer las anteriores, permítete hacer tres respiraciones profundas y permítete, yo te invitaría que vayas haciendo una agendita de los pensamientos en los que vives. Tú decías algo muy valioso ahora, normalmente las personas no nos damos cuenta y vivimos en emoción negativa, no de ahorita, sino desde hace mucho tiempo. Próximamente vas a ver cómo puedes leer si yo vivo en... Yo por ejemplo, Andrés, me di cuenta que vivía en la emoción de la rabia, entonces tuve problemas de hígado, tuve problemas gástricos, yo decía no, pero si yo soy súper positiva, ¿cómo de la rabia? y mentiras que me di cuenta que desde que tengo cinco o seis años, que es donde se nos cifran muchas cosas, hice unas interpretaciones en mi vida y con mis padres que me llevaron a que todo me diera rabia en la vida y si bien fue un impulsor para muchas cosas, pues la vida va pasando factura y como el espejo, si tú das rabia, que te haces acreedor a la rabia. Muy bien, pues bueno, ahí ya saben esta información tan valiosa, Pau, mil gracias por aceptar esta invitación, por toda esta enseñanzas que nos das y ya sabes, si tú estás en una cita de ventas, si estás sintiendo esa rabia, si sientes tristeza, haz ese alto en el camino que te hablaba ahorita Pau, haz esas respiraciones, piensa que si tú vas a entrar con esa emoción donde ese cliente es muy probable que no se dé un cierre, así que haz consciente de tus cosas, entrénate, prepárate, porque yo hay una frase que me gusta mucho que dice que tus ingresos nunca serán superiores a tu crecimiento personal. ¡Gracias! ¡Gracias!